La tercera pelea entre Tyson Fury y Deonti Walder pasó para el mes de octubre. Era lo esperado debido a todo lo que estaba originando esta pandemia del coronavirus que padece la humanidad en un todo. Muchos fanáticos siguen alegando de que no era necesaria esa tercera pelea en función de la superioridad de Fury en la segunda pelea sumado a la controversia de la primera, donde esos mismos fanáticos lo vieron ganar pese a sus dos caídas. La pregunta es ¿será así? Hay factores que generan alguna duda como esa lesión en el oído que le disminuyó todas las capacidades al estadounidense. Es creíble lo que muchos alegan de que no fue una pelea normal. En este vídeo precisamente tenemos por cometido dejar en claro de que si esa tercera pelea merece efectivamente ser catalogada de innecesaria y al mismo tiempo veremos si esta tercera pelea se va a parecer a la primera o se parecerá a la segunda. Por ello hemos dividido este vídeo en cinco factores. Desempeño boxístico de Walder, la influencia o no del peso en estas peleas, la escala irregular del desempeño boxístico de Fury, la pegada de Deonti Walder, los infaltables aspectos intangibles de cualquier pelea y por último nuestra respuesta a esa pregunta al fanático. ¿Es o no es necesaria esta tercera pelea? Esta es una de las grandes preguntas que se realizan los fanáticos en las redes sociales. ¿Es posible mejorar el desempeño boxístico y táctico de Deonti Walder? En realidad es una duda, una duda justa, pero se puede mejorar. Walder es inoperante si busca juego de piernas, si trata de cabecear, trabajar de los ángulos, eso no es lo suyo, pero hace cuatro o cinco años atrás era aún peor y estaba en lo más alto de la más alta de todas las categorías. O sea, resolver distancia parece que fuera su único problema, porque a Walder se le complica cuando le anulan el jab y le entran a la corta distancia como lo demostró Tyson Fury y como en su momento y por algunos tramos también el cubano Ortiz lo demostró. El Walder necesita distancia para ejercer sus disparos y cuidar mucho su defensa. Es, al final del día, un noqueador como lo fue Foreman, por ejemplo, un verdadero francotirador. Lo de Walder no es tanto mejorar la técnica, más bien es ajustar la táctica para proteger lo que mejor hace, pegar y noquear cuando encuentra el disparo. Y lo más importante, pese a lo rudimentario, Walder tiene, sí, algunos trucos, tiene algunos efectos de astucia y también tiene la suficiente inteligencia para variar lo justo en su pegada y seguir noqueando. Por esa razón entendemos que lo de Walder no es tan lejano a lo que necesita hacer para volver a vencer en una pelea. Necesariamente tiene que hacer un pequeño ajuste en la pegada, porque en definitiva lo de él simplemente pasa por ello. Mejorar el lugar desde donde hace sus disparos, conectar al rival y definitivamente noquearlo, como ha noqueado a todos los que ha enfrentado, excepto Tyson Fury. En realidad esta debe ser una de las claves fundamentales para la próxima pelea, el desempeño físico, el tonelaje de Tyson Fury y de Onty Walder. En el caso del británico, él pesó más en la segunda. Su peso fue de 273 libras, cuando en la anterior pelea había sido de 256, es decir, subió 17 libras. Mucha gente, muchos fanáticos le adjudican a esa suba de peso lo que significó esa suba como uno de los grandes factores que desniveló la pelea. Yo creo que eso está en discusión. Y la razón de que esté en discusión es de que Walder también subió y subió más que Fury. Walder pesó, llegó a la balanza en 231 libras, pero ustedes no olviden que en la pelea anterior había llegado en 202, es decir, de una pelea a la otra aumentó 19 libras. La diferencia entre ellos fue siempre similar, promedió las 42 libras. Entonces, como que eso no tiene tanto peso a la hora de explicarnos la razón para esa superioridad del británico. Aquí no sabemos si la influencia mayor está en la subida de peso de Fury o en la de Walder. ¿A uno lo benefició o al otro lo perjudicó? Esa es una pregunta casi imposible de responder. También esta pelea tiene cambios inéditos porque por primera vez Fury peleó por encima de las 270 libras. Y evidentemente, y aquí venimos a a lo que deja este segmento como clave, es que deja enseñanzas y evidentemente habrá ajustes en la tercera en busca de resolver los errores fundamentalmente de parte de Walder. Porque evidentemente en algo Fury lo sorprendió. Pero estamos ante un boxeador que detrás tiene un gran equipo técnico y tiene muchos asesores en esa área que necesariamente van a buscar las claves para ajustar por ese lado. Lo que haya significado la suba de peso, tanto de uno como del otro, a la hora de establecer las diferencias que permitieron la victoria de Tyson Fury. El tema que plantea este segmento es uno de los más importantes, aunque no lo parezca, a la hora de comenzar a evaluar la próxima pelea. La escala irregular en el rendimiento de Fury. Es que la carrera del británico en sí no es normal. Él no tiene una línea recta en su rendimiento por varios factores. Los más importantes es el manejo de su vida fuera del cuadrilátero. Al mismo tiempo su impredecible personalidad y la propia estadística. Él noqueó a Walder y dio una clase de boxeo técnico-táctico, es verdad. Pero no olviden que venía de una pelea donde un corte lo anuló. Él se fue a la distancia complicándose seriamente ante un rival inferior como Otto Wallin y en una pelea de mero compromiso. En su pasado reciente hay peleas como la que sostuvo en agosto del 2018 ante el italiano Francesco Pianetta, que no es ni parecido a Walder, pero que le complicó toda la pelea a pura presión y lo llevó a la distancia. O sea, no hay garantías de que en una tercera pelea contra Walder, Fury sea tan perfecto como lo fue en la segunda. Y necesariamente ese factor, en lo previo, hay que tenerlo en cuenta. Y esta es quizás la clave esencial a la hora de evaluar en lo previo el posible desempeño del estadounidense. La pegada de Deonti Walder. Y en este rubro solamente cabe un detalle. El estadounidense debe ajustar la puntería. No le busquen otra explicación. Por ahí pasa las posibilidades de victoria o de derrota en esa tercera batalla. Vamos por parte. En la primera pelea Fury fue mandado a la lona en el noveno y en el decimosegundo asalto. Esa noche el británico pesó 42 libras más que el estadounidense. O sea, el peso no pesa ante una pegada como la de Walder. Y aquí reza sí lo que él dice. Que su oponente debe ser perfecto durante toda la pelea, pero él necesita ser perfecto apenas durante dos segundos. El tiempo que le toma aterrizar su mano derecha. O como lo dijo Tim Bradley, que Walder puede no tener las habilidades técnicas de un Larry Holmes. Pero su estilo poco ortodoxo y su coeficiente intelectual son superiores al promedio. Si Fury es el gran técnico, ¿por qué entonces Walder conectó en la primera pelea 248 golpes contra los 224 del británico? Eso lo dijo Bradley antes de la segunda pelea. Y saben una cosa, esto rige también para la tercera, aunque no lo parezca. El rubro intangibles es esta vez más esencial que nunca, previo a la tercera pelea entre Fury y Walder. En primer lugar vamos a recordar que hubo cosas aparentemente irregulares, como ese golpe que aturdió al estadounidense y que se le da como la gran razón para su derrota. No sabemos si fue así exactamente, pero existe la posibilidad cierta de que en la próxima pelea no haya un golpe como ese y cambie el dibujo de la pelea. Porque necesariamente si ese golpe lo aturdió, si lo lastimó como él alega que lo lastimó, necesariamente no fue una pelea normal. Entonces si la próxima es normal, cambian las cosas. Tampoco sabemos si en esas denuncias que han circulado por las redes, que hasta hicimos un vídeo relacionado con la misma sobre los guantes de uno y del otro, hay efectivamente una campaña que busca influenciar. O si efectivamente lo consiga, en caso de que así sea. Esa es otra pregunta que no tiene respuesta, pero está en el rubro de los intangibles. Lo otro es el tema del peso de Walder. Walder subió de 212 a 231 libras. Hay que ver qué es lo que hace ahora. Si le conviene subir más o bajar más, es decir, volver al rango de las 212, 215 libras, porque es allí donde ha peleado siempre y donde se siente más cómodo. Esto también es algo intangible que no sabemos cómo va a ser tomado. Por otra parte, no sabemos si esta epidemia del coronavirus ha influenciado, digamos, en algunos aspectos, porque la demora en realizar la pelea tiene su incidencia, como la forma en la cual va a ser realizado cada acampamento, influye y mucho en el comportamiento boxístico en el momento de cada uno de los boxeadores. Está lo otro también, la posibilidad de un corte temprano. Fury pelea muy encima, es decir, se supone que va a volver a pelear encima como lo hizo en la segunda pelea y vuelve a arriesgarse, a cortarse por los cabezazos, algo a lo que él le tiene mucho miedo. Esta vez no hubo corte, pero si hay un corte, cambia definitivamente el futuro de la pelea, porque delante de él va a tener un hombre con pegada que lo puede noquear en cualquier momento. Por esa razón, el rubro intangible marca lo que puede ser la tercera batalla. Y esta es la pregunta que todos los fanáticos nos realizamos. ¿Será necesaria esa tercera pelea, luego de la superioridad mostrada por Fury en la segunda? Mi respuesta es, sí, es necesaria. En este momento no hay ningún elemento que sea tan sostenible para asegurar que no es necesaria. No sabemos qué Walder veremos ni qué Fury veremos. El británico no es regular en su boxeo, pero Walder sí ha sido regular en la efectividad de su pegada. Los dos merecen en este caso el beneficio de la duda, pero hay que agregar otro dato que le da mayor contundencia ahora a la necesidad de realizar esa pelea. La necesita el boxeo de primer nivel. Un boxeo que deberá emprender la recuperación luego de este receso que puede ser largo con todas sus consecuencias. Y no olvidemos algo. La primera pelea convocó un total de 325.000 ventas de pago por evento y fue realizada solamente por Showtime. Y la segunda subió a entre 800 y 850.000 ventas cuando la realizaron ESPN Plus y Fox Sports en pago por evento. O sea, esta es la verdadera trilogía que todos queremos y ojalá que sea pronto, porque la necesita el boxeo. Y aunque parezca que va como el gran favorito, Tyson Fury, no se apuren a vender el pescado antes de cazarlo. Necesariamente esa va a ser otra pelea, va a ser otra historia y los dos van a llegar a la misma con exactamente las mismas posibilidades. Puede ganar cualquiera de los dos, por más que en el papel el británico sea el favorito.